Fue el parque José Martí de la provincia el espacio para que una representación de las futuras generaciones artísticas que darán continuidad a la membresía de la UNIAT en Cienfuegos, entregaran el sello conmemorativo aniversario 60 de la UNIAT a personalidades del territorio con una destacada trayectoria en la organización. Muy contento por ese sello conmemorativo por el 60 aniversario de la Fundación de la UNIAT. Soy uno de sus fundadores, imagino que mucho igual que yo, que llevamos muchos años en la UNIAT trabajando, sientan lo mismo que siento en este momento yo, estoy muy agradecido a las autoridades de la UNIAT por ese reconocimiento y nada, seguir trabajando. Es un estímulo no material, sino un estímulo social y político. Lo máximo de la cultura es esa medalla. El encuentro que estuvo amenizado con el tema inevitable interpretado por Ariadna Cuella, también propició para que desde el reconocimiento a los que están, recordar a los que ya no están presentes, pero su obra perdura en el tiempo. Recuerdo este momento mucho a Aida Conde, que fue una actriz destacadísima, a Rogelito Leal, que fue asesor de Centro Dramático, también una persona con talento tremendo. Es un compromiso en la realidad de seguir haciendo cosas que lo haga uno merecedor de ser miembro de la UNIAT, porque para mí es un honor, un reconocimiento, en realidad como artista, como creador, ser miembro de la UNIAT. Uno nunca piensa cuando comienza a trabajar en un lugar que te vayan a reconocer tu trabajo, pero creo que es importante también para el ser humano que se ha reconocido, sobre todo espiritualmente, de lo que uno ha hecho en toda su vida o parte de su vida. Y creo que este reconocimiento por el 60 aniversario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba constituye un estímulo también. Y como diría el periodista cubano Mario Cuchilán Sol, cada meta es un nuevo punto de partida. No es que nos den el sello, es una meta, sino que a partir de ahí creo que es un nuevo punto de partida para seguir trabajando. Durante todo el año serán distinguidas otras personalidades e instituciones en el país, quienes con sus obras, al igual que la de los 100 fuegueros, han acompañado con paso firme a la Unión en estas seis décadas de fundada. Juniel González Hernández, No Disur.